La vida no es más que una ironía, con un misterio, convertido en sorpresa. A veces se para desde arriba, a deshojarnos los vellos de la cabeza. Le encanta jugar juegos, enviciándonos en su apuesta. A veces nos lleva hasta el cielo, como reyes de su fiesta. Sucede cuando le da la gana, de brindarnos todo lo mejor. Yo te quito y te doy, hace un complot con el mañana, y conspira todo a tu favor. Sentados en el clímax de lo ideal, nos pinta de asiento una mentira. Es así como en un día normal, nos despierta en plena avenida. Sin cobija y sin colchón, sin dejarnos de cantar. Yo te quito y te doy, y te vuelvo a quitar. Yo te quito y te doy, y te vuelvo a quitar. Y así nos va dejando. Con ganas de tener, y otras ganas de llorar. Y con más ganas de volver, de volver a empezar. Y con más ganas de volver, de volver a empezar. Y con más ganas de volver, de volver a empezar. Con ganas de tener y otras ganas de llorar Y con más ganas de volver, de volver a empezar Y con más ganas de volver, de volver a empezar Y con más ganas de volver, de volver a empezar